hola amigos qué tal bienvenidos a esta edición de día miércoles que voy a iniciar como como me corresponde hacer recordándoles mi libro cada día hay menos en stock no les voy a decir que quedan dos o tres pero cada vez quedan menos y ya saben de qué trata si usted ha venido a este programa al menos algunas veces antes de éste si esta no es su primera vez que viene este programa ya sabe lo que va a encontrar les aseguro que libros míos que se agotaron en su momento ustedes los pueden encontrar en otras plataformas a tres cuatro o cinco veces el precio ayer estuve viendo algunos libros de una edición que se agotó en su reacción que están algunas ejemplares 50 o 70 mil pesos así que si usted está interesado en tener este libro un precio razonable decente le sugiero que entre al villegas punto cl y ahí lo va el villegas punto cl slash envejezca o entre simplemente al portal va a encontrar una sección que es la tienda donde está este libro y otros fuera de eso les recuerdo que este jueves como ya es tradición a las ocho y media de la noche están todos ustedes citados a la casa del jamón a un nuevo tablado flamenco con un conjunto espectacular se los puedo asegurar siempre son espectaculares pero en fin lo va a pasar bomba la casa del jamón es un local con un aire español tiene mesitas o sea es un restaurante usted si reserva va a tener acceso una mesa les tiene que reservar porque si llega así sin nada probablemente no va a encontrar ninguna mesa disponible y ahí usted puede beber comer un montón de cosas ricas no sólo jamón qué sé yo pizzas platos preparados de estilo español de estilo chileno vino trago licor y todo esto con el flamenco la gente que está yendo algunos está yendo todos los jueves lo pasan súper bien estimados amigos y es una manera de empezar el fin de semana el tablado flamenco en la casa del jamón y cuando yo era nene hace millones de años atrás en septiembre se inauguraba la temporada circense el mes de la patria era el mes de los circos por ejemplo en el teatro caupolicán que entiendo que todavía existe se instalaba el circo las águilas humanas que era el circo más cototuvo que había en chile él tenía las mejores butacas porque el teatro caupolicán es un teatro con palcos con de todo buenos conjuntos equilibrista todos los años era un grupo distinto muchos artistas internacionales era famoso mucha familia la vida incluida la mamá reservaba un palco para que fuera los niñitos el papá la mamá las tías las amigas que se yo y habían otros circos habían otros circos con más clásico en el sentido que se instalaban con carpa dos o tres circos más no me acuerdo los nombres pero todo era interesante y todo encontrado en su público pero como estamos en una época de transformaciones profundas ahora los circos partieron en agosto y le ofrece la moneda el caupolicán la moneda lo inició hace una semana con ofertones como este bono este bono de invierno porque la gente ustedes saben se está muriendo de hambre otras prestaciones en algún momento se habló incluso de rebajar un 10% el olor del pan a las personas de la tercera edad así que yo estaba sobándome las manos no sé en qué habrá quedado eso para mí va a ser un cambio enorme financieramente poder comprar las marraquetas un 10% más barato así que voy a exigir exijo a las autoridades que hagan andar eso fuera de eso el señor corales perdón el presidente de la república se está paseando por todo el país con megáfono en mano como los personajes el señor corales anunciando el la buena nueva no el que hay que votar por el apruebo se supone que sea una campaña informativa todos sabemos que no es una campaña informativa es una campaña partizana partidaria por el apruebo porque el gobierno mismo por toda clase de razones se casó no sólo su coalición sino que el gobierno como tal como institución se casó con el resultado apruebo del plebiscito pero eso no ha sido todo les quiero advertir que este circo más bien pobretón se va a convertir ahora en un circo de tres pistas vienen nuevos eventos como les dije yo que seguramente estaban en carpetas si ustedes recuerdan y por ejemplo van a va a haber probablemente no digo que seguramente digo muy probablemente un cambio de gabinete cosa de arrojarle la cabeza de algunas personas al público para que este público adquiera la sensación completamente ilusora y completamente espuria de que el presidente de la república está considerando la voz de la calle como dicen entonces puede ser la cabeza de doña isquiasiche que ha metido las patas duro y parejo entonces dar un signo de que yo me doy cuenta que las cosas están mal hechas y voy a poner a alguien que lo hace mejor que se yo a quien podría quizás a camila vallejo que por lo menos se viste bien no sé la otra cabeza que está puesta ya en la ventana republicana como llamaban los graciosos del siglo 18 a la guillotina porque uno asomaba la cabeza y venía la cuchilla parece que es el ministro economía que es otro personaje que no ha cesado de meter las patas como por ejemplo esa famosa frase de él de que las pymes podían ser beneficiadas con la inflación bueno y se habla de reemplazarlo con otro genio deslumbrante don nicolás eisaguirre que me consta que le pega bien a la guitarra en economía tengo mis dudas porque cuando fue ministro de hacienda a la señora bachiller a la quien a quien trataba a la gordita oye gordita bueno la anduvo parando los carros la presidenta entiendo por eso ellos él se instaló en el ministerio de hacienda con la idea de que era el año del crecimiento fue el año en que el país no creció nada cero fuera de eso en algún momento estuvo a cargo del tema de la venta de cobre y dejó la cagada esa es la palabra que corresponde porque hizo una venta mala que le significó al país perder miles de millones de dólares ese es el sujeto que vendría quizás dicen los locos qué sé yo los rumores que vendría a reemplazar al señor que está ahora de creo que se llama Nicolás algo no me acuerdo el apellido nunca me acuerdo los apellidos y menos de personas que no tienen mucho peso que quieren que les diga entonces eso de arrojar algunas cabezas y poner otros personajes que tienen que sugieren una onda distinta pero todo esto es falso es otro número más junto con los perritos que juegan fútbol junto con los acróbatas junto con la niña que galopa se me parara ríe el lomo un caballo es uno de los números de este circo que tiene como objeto naturalmente obtener si no ganas con el apruebo por lo menos obtener una votación que no sea vergonzosa por lo menos 40% o más están a esa su pretensión entonces con Isaguirre por ejemplo qué es lo que tratarían de proyectar tratarían de proyectar una imagen como como que sin decirlo estamos retornando un poco a las lógicas de la concertación porque Isaguirre se asocia con la concertación a pesar de que fue ministro de la señora Bachelet no sé si fue en el primer gobierno entonces sí todavía la concertación o sea un número pirotécnico un efecto un efecto especial una mentira una payasada todo lo que están haciendo y diciendo tiene como objeto si no ganar con el apruebo al menos tener una votación decente todo incluso el partido comunista que no hace más de 3 o 4 días dijo que dijo el propio Guillermo Tellier que es el presidente de Chile en realidad dijo que no veía quién podía mejorarse a la proposición constitucional él la encuentra perfecta la encuentra más perfecta que no sé porque el Quijote de la Mancha es una obra maestra de reacción y de contenido eso lo dijo hace 3 o 4 días pero ya vamos a ir al pero antes de eso permítanme un momento suspenso permítanme entrar a mi primer bloque comercial que lo inicio con Chilenos a España un grupo de profesionales que le consigue irse a usted y familia a España en las mejores condiciones primero disfrutando de una residencia no lucrativa así se llama que le permite a usted como le digo irse con su familia completita sin necesidad de realizar ninguna inversión en España lo único que le piden es que llegue con 24 palitos por lo menos para que el Estado español se asegure que usted no va a llegar a la primera semana y a tirar la purguña a pedir que lo ayude como si fuera un inmigrante que llegó en un bote no 24 palos fuera de eso usted puede seguir trabajando en las empresas que está ahora en Chile vía telemática si quiere eventualmente puede comprar propiedades por ejemplo una casa para vivir un montón de cosas y al cabo de un poco de un tiempo muy razonable usted se convierte ya finalmente en una persona que puede hacer lo que quiera en España puede invertir puede hacer negocio puede hacerlo todo estimados amigos y irse a España para los que están pensando en irse de Chile a invertir y hacer su vida de nuevo porque ya no tienen confianza en el futuro de Chile lamentablemente hay mucha gente que piensa así bueno entre las muchas opciones la de España es interesante porque obvio es un país donde se habla nuestro lenguaje o sea se parece bastante el español de los españoles al chileno de los chilenos pero en fin es más fácil que aprender serbio croata o algo así además usted está en Europa etcétera todas las ventajas con el ir a instalarse a España chilenos a España póngase en contacto con ellos y averigüe los detalles continúo con Entren en inglés una academia que enseña inglés obviamente que tiene la peculiaridad que todos sus profesores son profesores de inglés no son gente que sabe inglés son profesores de inglés así que no solo saben inglés sino que saben enseñar inglés las clases son online lo cual lo hace muy potente el curso y para que usted vea lo potentes y efectivos que son hay una primera clase demostrativa que usted puede una clase de prueba de 40 minutos que usted puede ver los detalles contactándose con ellos para que usted vea lo efectivo que es el curso lo bueno que son los profesores cualquier consulta mande un mail a coordinación arroba entrenaingles.com continúo con kmmillas.cl usted va a kmmillas.cl con sus millas acumuladas en alguna empresa o varias empresas aéreas por sus vuelos y se las van a comprar esas millas ojo que las millas que usted ha acumulado no duran para siempre infinitamente y se siguen acumulando una tras otra en un momento dado las empresas sin decirle a usted nada se las borran lo tienen que hacer por supuesto si no llegaría un día que no tendría nadie que pagar a los pasajes usted se queda sin nada vaya a kmmillas.cl y quédese con plata y buena plata otra opción de inversión fuera de Chile es Estados Unidos por supuesto siempre un país lleno es un continente lleno de oportunidades pase lo que pase en Estados Unidos siempre usted si trabaja si invierte si hace bien las cosas le va a ir bien ahora a lo mejor usted no sabe cómo invertir en Estados Unidos yo tampoco pero si fuera a invertir haría lo que le recomiendo que haga usted entre al sitio inviertaenusa.cl que es una empresa chilena norteamericana y ahí van a hacerlo todo por usted parten ofreciéndole 3500 franquicias para que usted escoja le ofrecen cientos de oportunidades inmobiliarias terrenos por comprar departamentos casas playas centros comerciales en fin de ese tipo de cosas en todo el territorio de Estados Unidos le abren cuenta corriente en la banca norteamericana le consiguen créditos en la banca norteamericana lo asesoran cada paso que usted piense dar lo asesoran lo ayudan a constituir sociedades comerciales y finalmente le pueden conseguir la visa de residencia yo no veo que más se puede pedir estimados amigos y termino este bloque con miclimo.com que como saben ofrece la más avanzada y más premiada sistema de climatización del mundo para usted un sistema propio del siglo XXI con dispositivos que cumplen todas las tareas en verano en invierno en toda estación filtran el aire conectado a internet no queman combustible no hay peligro de incendio no hay malos olores no hay dependencia del camión de reparto de ninguna cosa control remoto para controlarlo incluso fuera de su casa de internet o sea todo estimados amigos miclimo.com bien probablemente voy a volver en este programa al tema del gran circo de tres pistas que se está armando pero antes vamos a hacer una vamos a pasar a otro temita la ministra del interior cuya cabeza pende de un hilo según algunos anunció con un lenguaje muy lleno de vericuetos que podría el estado chileno el gobierno decretar estado de excepción para la región de los ríos considerando supongo que están ya la CAM y otras organizaciones expandiendo están expandiendo su actividad a esa región de hecho creo que hubo una toma de un fondo por una cerca frutillera que están en la región en la provincia de Yanqui me parece pero eso es la región de los ríos me parece o la región de los lagos no sé pero en una de esas no le toca frutillar pero sí está iniciando actividades en otras regiones del país la CAM ya conocemos las actividades que inicia que promueve que fomenta que apoya así que podría haber un estado de excepción qué curioso un gobierno que cuando era en oposición consideró absolutamente intolerable la sola idea de hablar de estado de excepción y ahora es el que está expandiendo más lo de estado de excepción y cosas que tiene que hacer por lo demás claro el estado de excepción modelo Gabriel Boric o sea un estado de excepción que es excepcional en la poca capacidad que le da a los militares para actuar están más bien ahí como los carabineros de punto estacionados en algún lugar y eso es todo una actitud pasiva como la de los carabineros también como ha sido la tónica de este gobierno y como la anterior también vamos a ver estimados amigos parece que el jueves estaría anunciando esto el estado de excepción yo creo que además de que se necesite es otro elemento más de este circo de tres pistas que ante la opinión pública parezca como que el gobierno finalmente ha rescatado un par de gramos de sentido común y está haciendo lo que tiene que hacer y está considerando las demandas populares de la gente de la región y está digamos poniéndose en una actitud un poquito más más seria con respecto a estas materias yo creo que forma parte si no totalmente por lo menos parcialmente del circo de tres pistas del gobierno creen ustedes que todas estas cosas que yo les he comentado ahora y en otros días que la posible caída de algunas cabezas que el tema de los estados de excepción que los bonos que y otra cosa más que ya les voy a contar creen ustedes que eso lo estaría haciendo el gobierno si estuvieran digamos con encuestas que les dijeran que iba a ganar el apruebo las pinzas por no usar otra expresión bien el PC se dio vuelta apareció Tellier ahora como les decía hace tres días dijo una cosa y ahora aparece diciendo que nos están poniendo como que nosotros no queremos no queremos modificar nada no señor dijo Tellier pues no señor entonces como no como de todas formas siempre buscan palabras que no traicionen tanto la voltereta pero que igual da lo mismo porque son mentiras encontraron otro verbo el partido comunista y el gobierno ya no es cambiar o reformar si es que gana la prueba cosa que dudo o sea no va a ganar pero si ganara no hablar de reformar la proposición constitucional emergida de los genios deslumbrantes que habían en la convención sino que hablan de reperfilar ¿qué diablos es eso? perfilar perfilar y agregó después que había dicho no sé qué podríamos mejorar hace tres días ahora dijo estamos trabajando como si ya fuera hace mucho tiempo mentira apuesta que hace tres días dijeron que no estamos trabajando en un documento para las posibles perfilaciones y el gobierno también está en la onda del perfilar y no contento con el verbo perfilar que yo creo que consistiría en el mejor de los casos en cambiar un punticoma por dos puntos en cambiar un nombre por otro por ejemplo porque no estoy inventando nada es cuestión que ustedes lean la prensa y lo de que declara gente de ese sector por ejemplo este consejo regional que sería como la patética el patético heredero del senado bueno en una de esas sigamos llamando los senados pero igual no valdría hongo su función política ese tipo sería de cosas serían las perfilaciones que nos ofrece el presidente de Chile don Guillermo perdón don Gabriel Boric perfilar otra mentira otra parte del circo pero no es todo si este circo tiene muchos números estimados amigos muchos más fíjense ustedes esto sí que es para la risa bueno en los circos siempre hay una parte se acuerdan ustedes cuando se acaba el número que se yo los equilibristas y se están montando las máquinas para otro número en el intermedio para que la gente se entretenga salen los tonis se acuerdan hola como te va que dijiste esa onda bueno aquí tenemos también la misma necesidad de entretener al público mientras se le ocurre a los genios del segundo piso alguna otra tontería para emborracharla perdí entonces apareció don Gabriel Boric ofreciéndose como aval como garantía de los de las reformas que habría que hacerle a la proposición que están estos acuerdos de reforma que estarían preparando los partidos afanosamente incluyendo el partido comunista él sería aval de que eso se haría realmente aló Gabriel Boric de aval de algo de garante de algo con todo respeto yo creo que no hay nadie en el mundo político chileno de todos los aspectos desde el presidente hasta el asesorista de la moneda porque hay una asesora no hay nadie menos autorizado menos capacitado para hacer aval de nada porque no hay nadie que se haya dado más volteretas en menos tiempo que el señor Boric el aval la garantía de algo es una persona o una entidad o un ente sólido y serio por eso se llama aval usted si necesita un aval para un préstamo el banco no le pide de aval al gallo que está pidiendo limón en la esquina le pide a alguien que tenga propiedades que tenga inversiones que tenga plata que tenga un historial financiero sin que se yo estafa sin delito que sea un estado financiero impecable ese es un aval Gabriel Boric no puede hacer aval de nada porque es un hombre que cambia de opinión o cambia de discurso de un día para otro y a veces desde la mañana a la tarde ya lo hemos visto cómo puede ser tan descarado de ofrecerse como aval y además aval de qué aval de cambiar el punto y coma por dos puntos aval de cambiarle el nombre de consejo regional a senado regional a esa entidad lastimosa que sería y que quieren convertir el senado cosa que la cámara diputada con toda la la horda de patipelados mentales que hay ahí puedan hacer hoy y mañana lo que se le dé la gana echar abajo el país en dos votaciones en una mañana no aval de qué ese es el punto además supongamos que Gabriel Boric fuera una persona seria en la cual se puede confiar cosa que yo no yo creo que no hay nadie que confía en él ni siquiera en su propia fila pero supongamos que sí claro pero aval de qué aval de unos acuerdos entre partidos que en el fondo están haciendo una comedia porque en el fondo salvo algunas personas de la izquierda o del progresismo que realmente quieren cambiar algunas cosas la gran mayoría no quiere cambiar nada el frente amplio no quiere cambiar nada o lo más unos nombres por aquí una reacción por allá Telier ¿para qué hablamos? hace tres días dijo que no había nada que mejorarle entonces aval de qué sería el señor bory otra otro número hola amigo yo soy aval del circo de tres pistas para ver si logran remontar en las encuestas para ver si logran ganar o por lo menos tener no una pateadura una zapatería como parece ser que va a ser no sé bueno vamos a ver permítanme continuar ahora con mi segundo bloque que lo inicio con Oxinova este producto que ustedes saben en qué consiste que hay un polvito realmente mágico desarrollado por un laboratorio norteamericano y este polvito usted lo echa en un litro de agua a la hora se convierte en una colonia de bacterias que tiene la siguiente peculiaridad destruye las bacterias del mal olor o sea si usted tiene mal olor como probablemente ocurre en el pozo séptico de esa casa suya o primera vivienda o segunda vivienda que está en el campo en la playa y no tiene salida alcantarilla porque no hay alcantarilla ya sabe el olor que sale de ahí no es a rosas precisamente usted echa ese litro que se ha convertido en una colonia de bacterias y se acabó el problema también lo puede usar en su casa en Santiago en Valparaíso en la casa con salida alcantarilla y todo igual se juntan mal olores porque igual las cañerías el sistema de cañería es muy complicado en una casa cualquiera y por lo tanto se junta material orgánico en los codos de las cañerías en la bajada de los water en el resumidero de la cocina aquí está el producto o en los patios si usted este líquido lo mete en una de estas botellas que sirven para vaporizar usted puede vaporizar en el jardín y termina con los malos olores también que pueden haber ahí todo todo lo hace Oxinova estimado amigo continúo con Fastmark una empresa curier chilena que conoce mejor que ninguna otra empresa internacional las necesidades de los empresarios chilenos que tienen que estar importando a Estados Unidos insumo para su producción el embarque aéreo y marítimo desde Miami a Santiago lo ofrece Fastmark entonces en condiciones hechas a la medida de las necesidades del mercado nacional y fuera de eso ofrece también el servicio de paquetería a cualquier ciudad es decir la compra común y corriente de un objeto X cualquiera también puede hacerse cargo de traérselo a ustedes estimados amigos yo voy a probar este sistema con mi próxima pedida no sé de qué a lo mejor otro tablero ajedrez a ver cómo funciona porque me han dicho que funciona espectacular y yo creo en lo que me dijeron por la persona que me lo dijo Fastmark y si usted es miembro del comité de administración de un condominio de un edificio o usted el administrador definitivamente está a cargo de eso le sugiero que entre al sitio actualizaturreglamento.cl para poner al día su reglamento porque la ley cambió la ley ya tiene un plazo muy corto para que se termine digamos el plazo que había para ponerse al día y no hay llegar y cambiar como les he dicho muchas veces un papel por otro no, no hay cuestión de hacer un copypaste imprimir y peorar en el diario mural del edificio un nuevo reglamento es mucho más complicado y para eso está actualizaturreglamento.cl no olviden que actualizarlo es obligatorio legalmente obligatorio así es que otro número que viene en camino del circo chespista es precisamente cuando los partidos digan que salió humo blanco y así como aparece ese sacerdote en la plaza en el Vaticano en una de las ventanas del Vaticano diciendo os trae una grande felicidad de avemus papa cuando se ha elegido un nuevo papa y sale humo blanco bueno va a salir humo blanco de la ventana no sé de dónde y van a aparecer los partidos de la coalición gobernante y quizás algunos partidos también de lo que llaman socialismo democrático una entidad que es una contradicción en los términos pero en fin socialismo democrático y nos van a anunciar que han llegado a un acuerdo de reformas de la proposición constitucional si ésta llega a ganar ¿y para qué? para reformar efectivamente no para obtener votos para el apruebo para engañar una vez más a la gente ellos hacen la apuesta de que la gente es bastante mensa que cada vez que les hacen una nueva promesa se la creen que la gente se desilusiona a las promesas que no se han cumplido pero están preparados para escuchar otra promesa están preparados para dejarse impresionar por las ondas anímicas porque aparezcan a lo mejor todos los miembros los dirigentes de los partidos de la coalición gobernante y algunos que están más o menos en margen aparezcan como hemos visto este numerito otras veces tomados de la mano hacia en alto no, no haciendo así porque ahí se traicionaría tomados de la manito tomados así de la manito diciendo que llegaron a un acuerdo con una sonrisa oreja a oreja acuerdo punto y coma reemplazado por punto seguido señor nada de cuestiones sino no vamos a dejar igual la proposición en una vez incluso van a poner cosas más audaces que el punto y coma para conquistar a los incautos o sea tenemos el circo todavía tiene una función muy larga o sea la función va a durar quizás hasta de antes la elección nuevos bonos nuevos anuncios acuerdos el partido comunista con otra postura cabezas rodando desde el gabinete para poner la cabeza genial de Nicolás Isaguirre con una guitarra eso le da un toque además popular como juvenil vaya a firmar si lo mandan lo nombran ministro de economía Nicolás vaya con la guitarra colgada por supuesto sin corbata eso ya no se usa vaya con la guitarra y rasgué un si bemol alguna cosa así facilona y bueno así que amigos les digo todo esto porque son ustedes el blanco de todas estas cuestiones esto no lo hacen pensando en el futuro de Chile pensando en que parece que la proposición es una estupidez completa un engendro demoníaco o una payasada y por lo tanto no puede ser hay que reformarlo completo no 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 están pensando en eso están pensando en qué decimos qué hacemos qué cuento contamos para obtener votos para el apruebo yo estoy esperando el número final cuando aparezca Gabriel Boric no ya simplemente con el marrueco bajado sino quien pelota bailar una cueca en la plaza de la constitución porque lo que sea lo que sea si esa cuestión da cinco votos ya pues sáquese la ropita nomás por don Gabriel le van a decir compañero Gabriel compañero Gabriel ok vamos ahora a los profesores del instituto nacional que hicieron una demostración callejera me entiendo reclamando por las situaciones que se vieron en ese instituto la violencia el matonaje de los grupitos de siempre etcétera y a raíz de eso la alcaldesa Hassler que no cesa como ya es tónica de todo el gobierno de toda la gente de este sector de todos estos iluminados que vinieron a salvar el país y la galaxia la señora Hassler no ha podido dejar de nuevamente cantinflar no y entonces en vez de anunciar medidas policiales porque eso es lo que se requiere para detener de una vez por todas a los tipos que llegan ahí con molotov o para expulsar a los alumnos que hace rato que no son verdaderamente alumnos sino que son simplemente vándalos esa es la acción que corresponde dijo hay que recomponer las relaciones hay que recomponer las relaciones en las comunidades educativas o sea para la señora Hassler en su inmensa inteligencia el problema no es de unos bárbaros de unos vándalos que rojan bombas molotov que amenazan a los profesores con arma blanca a veces o a los empujones o las patadas que no dejan hacer clases que han liquidado el proceso educacional ya por dos o tres años de miles de cientos de miles de estudiantes no, no, no esto es un tema de recomponer esto es como cuando dos amigos tienen una disputa y entonces viene un tercero a recomponer o llevamos todos a comer y nos arreglamos a recomponer las relaciones de la comunidad educativa ¿cuál comunidad educativa? ya no hay comunidad educativa Hassler fue despedazada fue despedazada ya no hay educación en Chile este es un país que no solo tiene déficit cognitivo ya por digamos por falencia digamos del cerebro de tantos chilenos sino que además se está haciendo lo posible para que esas falencias se perfeccionen hacia abajo no hay educación no hay una comunidad educativa recomponer relaciones o sea este es un tema de llamar a una mesa de diálogo a los tipos de overol que arrojan molotov no, no arrojen más molotov niños vengan a la clase de geometría apórtense bien ¿cómo califican ustedes esas palabras de la señora Hassler? lo dejo a su juicio pero no es primera vez que sale con una estupidez como esta lo ha hecho otras veces lo hacen todos en el gobierno fíjense ustedes que no contenta con esa frase que es de una vaciedad impresionante en lo concreto empezó a hablar de la infraestructura educacional como si este fuera un problema de que los colegios el baño está tapado con caca entonces hay que ir a destaparlo o que la sala de gimnasia no tiene ducha que está mal pintado esto no es un problema de infraestructura señora Halles por Dios péguesela al cachofazo bueno no hay peor sordo que el que no quiere oír no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor tonto que el que no quiere entender porque no quiere usar el cerebro dejémoslo ahí pero hay otros que están en la misma línea de no usar el cerebro hay un historiador llamado que no conozco no sé qué ha publicado a lo mejor es profesor de colegio no tengo idea un señor José Bengoa que amorosamente le pidió a la CAM que le diera una tregua de un mes para facilitar al país de su lucha combativa porque el hombre de izquierda también Bengoa oye pero si por el momento trata de no matar durante un mes trata de no quemar durante un mes para facilitar el apruebo para que la gente vaya a votar para que la gente no sienta esta amenaza perpetua y yaitul yaitul que al menos tiene la virtud de ser franco y directo en las cosas y créanme lo que les voy a decir yo prefiero como adversario político o incluso en otro plano a un yaitul que a los cobardones que se ocultan detrás de frases melifluas de izquierda y de derecha prefiero saber con quién me enfrento yaitul por lo menos dice lo que piensa y hace lo que dice y yaitul le dijo que no y le dio una larga explicación que ustedes pueden encontrar en la prensa le faltó sacarle la mamá nomás a Bengoa digamos poniéndolo diciéndole usted no entiende nada a lo mejor usted es profesor de historia usted es historiador pero no ha estudiado la historia del movimiento mapuche no entiende lo que estamos haciendo ellos quieren lo dijo enfrentó una vez más yaitul por si acaso alguien está buscando antecedentes para procesarlo recuperar tierra o sea robársela a los actuales propietarios para montar eso que él llama una comunidad o una república mapuche dedicada a lo suyo o sea nos mandó a la cresta pero qué patético que la gente de izquierda haya llegado a esto primero tenemos a la ministra del interior en un viaje que abortó a mitad de camino por unos disparos parece que casi se hizo en la ropa interior la señora de muerte susto me decía un oficial que estuvo por ahí cerquita fue la primera ridicule y ahora aparecen como esas personas que van a la a la en procesión pero arrastrándose por el suelo dándose latigazo a la virgen de lo basque a hacer una manda le faltó a Bengó a irse de rodillas a hablar con yaitul no le van a dar tregua yaitul está en otra y yaitul por supuesto se aprovecha de que ustedes son todo una manga cobarde sinuosos confusos si este señor Bengó hay historiador yo le sugiero que en una de esas estudie un poquito de historia de historia del mundo una historia europea para que vea cuál es la trayectoria que siguen los movimientos nacionalistas como es o proto nacionalistas o indigenistas como quieran llamarlo el movimiento yaitul examine a ver si esos movimientos están para dar tregua están para llegar a acuerdos cuando lo que están haciendo precisamente es radical es echar abajo todo un sistema institucional para fundar uno nuevo cómo se puede transar qué se puede transar con eso salvo rendirse o ahora por lo menos pedir una tregua qué patético señor Bengóa hizo usted el ridículo pobres alumnos de Bengóa así que tiene alguno y bien Pepe Aude que es uno de los pocos personajes con cerebro y con algún valor de la izquierda que por ese motivo se salió hace rato y en varias oportunidades votó en la época el gobierno Piñera contra estos ataques permanentes de la izquierda tratando de derribarlo todo sin ningún fundamento bueno Pepe Aude dice que algo que es bastante odio pero es bueno que lo diga él Pepe Aude dice que Boric convirtió el 4 de septiembre en un plebiscito sobre su gobierno claro efectivamente yo diría agregaría un poco más un plebiscito sobre el proyecto de izquierda en general la gente no tiene la oportunidad de ir a una cámara de votación a rechazar llamémosla conmovisión la conmovisión imperante porque no hay una votación sobre eso que diga usted está de acuerdo con el discurso políticamente correcto con que hay que decir los y las todas las veces y todas esas payasadas no, no hay una votación sobre eso y una votación sobre este asunto sobre el plebiscito de salida pero en forma indirecta si ustedes quieren para muchos votantes para muchos votantes esta es una oportunidad con este rechazo de rechazarlo todo y no me extrañaría que en muchas cédulas que probablemente después van a ser anuladas aparte de marcar en el rechazo alguien va a haber escrito alguna cosa por el estilo o un insulto contra el gobierno o algo así hay mucho hay mucha gente que está no solo contra esta proposición porque incluso hay gente de izquierda como Pepe Aude que está contra esta proposición y hay otros que están contra van a votar en contra como el señor Lagos pero dicen lo contrario porque lo han amenazado probablemente y el hombre ha demostrado que su carácter no es tan sólido como parecía en algún momento hay gente hay gente que va a votar de la izquierda que va a votar contra la proposición pero porque les parece mal la proposición en eso tienen toda la razón pero hay mucha gente que va a votar contra todo y lamentablemente tienen solo esta manera de hacer votar contra todo votar rechazo para esta específica elección para este específico plebiscito y además el propio gobierno se puso en ese territorio si esto no es un invento mío es el gobierno que está haciendo campaña con megáfono en mano hasta el último día es el gobierno el que se puso en esa postura y como además la proposición constitucional está repleta de elementos que no tienen nada que ver con lo jurídico sino que tienen que ver con el pensamiento llamémoslo pensamiento de izquierda revolucionario del presente la cosmovisión de izquierda con lo cual se refleja en su lenguaje y en un montón de cosas evidentemente que el voto de rechazo es un plebiscito sobre mucho más que la proposición constitucional mucho más y por eso por eso que yo he dicho que si gana el rechazo que es lo que creo que va a ocurrir que debiera ocurrir según las cifras que hay hasta el momento salvo que haya un fraude impresionante pero eso también tendría inmediatas consecuencias se los aseguro va a cambiar el clima completamente el clima político van a cambiar todas las varas de medida van a cambiar los referentes aquellos que hasta el momento han estado por así decirlo en el closet político por miedo porque este ha demostrado ser un país de cobarde quizás todos los países son países de cobarde salvo casos especiales o cuando hay una una raza y una cultura especialmente fuerte dura y combativa como han demostrado ser los ucranianos como han sido eran los serios también para que estamos con cosas bueno van a salir del closet ahora porque van a sentirse más legitimados más protegidos para hacer ver sus verdaderas opiniones y muchos que ahora se quedan callados pero van a votar rechazo van a votar rechazo y van a hablar y van a generarse nuevas dinámicas políticas con el triunfo del rechazo y ahí que va a hacer el señor Boric el representante el senador público del partido comunista bueno ahí las opciones son varias cuál va a tomar no sé ni él sabe es un hombre que se da vueltas todos los días y a veces varias veces al día quién sabe y ahora amigos antes de antes de entrar a a un tema muy importante que tengo acá muy importante porque probablemente nos va a afectar a todos de una manera muy brutal a todos los países del mundo permítanme recordarles compreoro.cl compreoro.cl donde usted puede comprar oro y o plata en su existencia real como metal precioso ya sea en la forma de monedas de lingotes de distintos tamaños que usted puede tener en sus manos que usted puede llevar a donde quiera que usted puede vender donde quiera con la seguridad que en todas partes el oro y la plata es mirada con aprecio nadie le arrisca la nariz al oro y la plata así que es una buena póliza de seguro para sea lo que sea que pase en este mundo usted puede comprar en compreoro.cl entre ahí y vea cómo o vaya simplemente a Alonso de Córdoba 5870 oficina 213 continúo con mi detergente para la loza favorito lavo club hipo alergénico biodegradable lava bien lo reponen en la casa la fábrica viene a dejarle el nuevo el nuevo qué sé yo puede ser por ejemplo para la ropa puede ser el detergente en esta forma en polvo esto para los que quieren no usar el plástico para nada o puede venir en su forma de gel en un envase especial pero que es reciclado permanentemente lavo club para la loza uno para la ropa otro conserva tu plan amigos si usted tiene un plan de salud con un ISAPRE previo al año 2020 y tiene una edad en que ya le empiezan a llegar las cartas en que le dicen o se baja de plan o se sube de plata póngase en manos de conservatuplan.cl es un bufet de abogados que se encargan de alegar las causas en las cortes sin que a usted le cueste un peso y llevan hasta el momento dos mil sentencias favorables usted no pierde nada supongamos que la sentencia para usted no fuera favorable pero usted no perdió un peso tuvo una opción y muy probablemente va a ser favorable tal como están las cosas hoy en día continúo con notario express la manera más rápida de sacar un papel notarial usted prácticamente lo hace todo en su computador en notario express.cl y después tiene que ir unos pocos minutos a la notaría a retirar el papel firmado ya completito con las estampillas los timbres de agua todas las payasadas listo señor en vez de estar ahora en la notaría está unos minutos frente al computador y luego va a la notaría otros pocos minutos a retirar el papel continúo con el más rápido vendedor de propiedades inmobiliarias de Chile que es Ángel G es el más rápido se lo garantizo lo he verificado lo han verificado muchas personas que han hecho uso de los servicios de Ángel y que se encuentran con que vendieron rápidamente lo que estaba parado en otra corredora pero por meses a veces y no olviden amigos espaciosgdrez.com donde quedan muy pocos cupos para los cursos cursos para niños viejos jóvenes para los que no saben nada de ajedrez ni siquiera mueven las piezas para los que sí saben una clase a la semana o sea cuatro al mes por zoom puede usted bajar en vídeo una clase si la perdió no hay ningún problema apenas 21 lucas mensuales o sea por cinco lucas la clase nada usted no encuentra ningún curso de ajedrez en ninguna parte del mundo en ninguna parte del mundo por esa plata una sola clase les cuesta entre 80 y 120 dólares vean ustedes revisen entren a google y pregunten costos de profesores de ajedrez y se van a dar cuenta que no les estoy contando ningún cuento esto es lo mejor Pablo Tolosa que da las clases es un excelente profesor y es maestro internacional de ajedrez o sea es mil veces más buen jugador que yo de luego se va muy difícil gran jugador de ajedrez maestro internacional gran profesor muy simpático las personas que yo conozco que han tomado los cursos tan felices lo han ido tomando todo aprenden se disciplinan su mente esto es especialmente importante para los chicos ya les he dado las razones no las voy a repetir lo que puede significar un tremendo perjuicio para nosotros afuera de todos los que ya hemos sufrido es si hay una situación bélica o cuasi bélica en el mar de la China en virtud de que China está virtualmente bloqueando Taiwán está haciendo ejercicios militares alrededor de la isla todo el circuito toda la periferia de la isla en el mar y a veces en algunas partes sobrepasando la línea digamos de las dos semillas están haciendo ejercicios militares por aire y mar impidiendo la llegada el tránsito normal de barcos de carga de aviones y por lo tanto literalmente un bloqueo porque iban a terminar estos ejercicios en unos pocos días luego los han seguido postergando y los pueden postergar todo el tiempo que quieran es un bloqueo no declarado y cuánto puede durar eso cuánto tiempo Estados Unidos se va a quedar de brazos cruzados después de todo lo que ha dicho que va a defender a Taiwán viendo cómo Taiwán es asfixiada paulatinamente estrangulada sin poder vender por ejemplo sus circuitos electrónicos tan importantes para la economía mundial Taiwán produce el 55% de los chips del mundo los más avanzados cuánto tiempo cuánto tiempo pueden resistir los propios taiwaneses que los estén encerrando asfixiando que le hayan puesto el dogal en el cuello eso no va a durar eternamente en esa situación y vamos a tener algún tipo de evento que va a precipitar alguna forma de conflicto militar no sé en qué escala de cuánta duración uno nunca sabe uno sabe cuándo empiezan no sabe cuándo terminan y en qué escala vean el caso de Rusia con Ucrania ellos partieron de la base de los rusos que en tres días se acababa la fiesta y ya llevan cuánto esto partió el 24 de febrero estamos en agosto meses y meses y meses enormes pérdidas de los rusos obviamente también enormes pérdidas de los ucranianos cada vez más involucrada la OTAN cada vez es más lo que yo dije de un principio esto es en la tercera guerra mundial que solamente por el momento lo que ocurre es que no se están usando misiles nucleares y el campo de batalla es por el momento solo una parte de Ucrania pero bueno todas las guerras parten en un determinado punto y pueden expandirse de hecho así ocurre entonces estamos viviendo una situación realmente muy complicada para qué hablar de lo que puede suceder a la economía mundial en caso que los israelitas finalmente se deciden atacar las instalaciones nucleares iraníes o sea estamos viviendo un periodo extremadamente peligroso como el mundo nunca antes había vivido salvo en un periodo de unas días no más unas semanas no me acuerdo cuánto duró pero fue una cosa que no duró mucho tiempo la crisis de los misiles que se produjo en el año 62 me parece que fue en octubre más o menos que el mundo pareció acercarse a un intercambio nuclear entre Rusia y Estados Unidos pero ahora la cosa es todavía más complicada porque ya no hay solo dos o tres países con bombas atómicas hay varios y hay otros que las quieren tener como Irán un país que le ha declarado su no derecho a la existencia Israel bueno es estamos viviendo un periodo muy peligroso vamos a ver qué ocurre tal vez no por casualidad tantas películas y tantas series hollywoodenses tratan el tema de el apocalipsis del mundo después de una guerra mundial y todo se fue a la cresta las ciudades en ruina o una pandemia mundial y se murió casi todo el mundo llegaron los alienígenas y nos sometieron muchas películas de esas que parecen estar reflejando de hecho están reflejando un sentimiento en algunos casos subconsciente como esa sensación de peligro que no tiene nombre y que produce ansiedad y yo creo que mucha gente en este mundo está palpando que se vienen tiempos aún más oscuros los que ya hemos vivido no los quiero asustar y termino mostrándoles el libro que les dije anteayer que les iba a mostrar que es el acompañante de ese libro de los castillos de acero del mismo autor Drenov esta es la historia por así decir la previa a castillos de acero es todo el proceso que llevó al desarrollo de los Drenov o sea lo que nosotros llamamos acorazado o battleship barcos de batalla ¿cómo partió esta cosa? nosotros vivimos el tema de los acorazados en nuestra guerra del pacífico esos fueron los primeros modelos en esa época no se llamaban Drenov se llamaban Ironclad o sea un barco vestido de hierro como era el Huáscar aunque el Huáscar era totalmente de hierro como era el blindado otro nombre que les daban el blanco encalada y el Lord Cochran esos son de la primera generación más o menos la primera generación así como los blindados que sacaron en la guerra de secesión la primera generación de barcos de batalla ya distinto al típico barco de madera pero hubo muchas evoluciones me gustaría algún día les voy a mostrar fotos de distintas etapas por las que pasó el proceso porque es muy interesante esa carrera armamentista de ser barcos cada vez más potentes más rápido mejor acorazados y con artillería más poderosa está contada aquí que lo que viene siendo como así decirlo el prólogo el prefacio a la primera guerra mundial Bretaña Alemania y la venida de la gran guerra Drenov o sea el que no teme nada es el nombre que le dieron los británicos a este barco que está en la foto aquí que era un acorazado que era constituía una superación tecnológica sobre los que la generación anterior de acorazado todos los cada pocos años se desarrollaban nuevas tecnologías se discutía dónde ponemos los cañones aquí acá los ponemos lateralmente como los barcos antiguos o solamente torretas en la proa y en la popa de qué calibre es más conveniente calibre de 15 14 16 pulgadas o hasta 12 pulgadas nada más millones de cosas muy interesante muy entretenido ver esta carrera armamentista cómo se van acumulando las nobarrones en el horizonte con qué se enfrentaron los innovadores como siempre en todo orden de cosas de Inglaterra cuando trataban de cambiar las maneras de pensar del almiratazgo de los oficiales que estaban acostumbrados a sentirse estaban echados para atrás durmiendo los laureles de la batalla trafalgar de 1805 se sentían los reyes del mar sin necesidad de hacer ningún cambio hasta que llegó un señor llamado Fischer a cambiarlo todo la historia es súper entretenida amigos y este libro está absolutamente disponible creo que está también en Kindle así que ustedes lo pueden bajar apenas termine el programa Drenov de Robert Massey otro libro que voy a tener que releer parece y eso sería todo por hoy estimados amigos mañana jueves por cierto con Nicole Rodríguez estén atentos creo que hoy día hoy día miércoles estaría saliendo si es que no salió ayer en la noche no sé el programa que hace por su cuenta Nicole Rodríguez en su podcast tiene un podcast especial y eso sería todo nos estamos viendo y eso sería todo